Mi Dios es bueno Señor, gritaré, danzaré a ti Por lo que haces por mí, every day Mi Dios es bueno 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 La gracia La promoción La promoción Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno En la mañana me levanto Y te canto a ti Oh mi Señor Gritaré, danzaré a ti Por lo que haces por mí, every day Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno La unción La promoción Promoción La gracia La gracia Rompimiento La gracia La gracia La gracia Mi Dios es bueno ¡Celébrale, celebrale! ¡Celébrale, celebrale! América, adorale África, adorale Europa, adorale Asia, adorale Caribe, adorale Adorale, adorale Mi Dios es bueno 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 Mi Dios es bueno